Es, 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 exclusivo de HVTV Dominicano Los niños merecen que los personajes sean bonitos, chéveres, divertidos y entretenidos. Por eso en Producciones y Diversiones Chupichín somos la compañía donde tú eres parte de nuestra familia. ¡Hey, amiguitos! ¡Vamos a cantar una nueva canción! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No va a traer medio centavo! ¡Pero es linda de verdad! Chupichín, está linda la canción, pero me pisaste. Chupichín es Puerto Ren y la van de payaso. Y ahora en Dembou. ¡Ey! Fue sin querer queriendo Que yo te pisé Que yo te pisé Pídeme, pídeme, pídeme excusa Pídeme, pídeme, pídeme excusa Pídeme, pídeme, pídeme excusa Pide me 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 p Fue sin querer queriendo Fue sin querer queriendo Fue sin querer queriendo Que yo te pisé Cállate, cállate, que me desespera 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 ¿Qué me desespera? ¡Escusa! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Que! ¡Que yo te pisé! ¡Que yo te pisé! ¡ENTRIDAD! Esto es para todos los niños... Para mi compadre Flopin, para Elby, para Puerto Rín, para toda mi gente que está con nosotros. ¡Suscríbete al canal!